Es considerado el pulmón de Lima, con amplias áreas verdes y espacios abiertos. Sin embargo, hoy el campo de Marte permanece cerrado. Una situación que preocupa seriamente a los vecinos de Jesús María. No solo es de uso público, sino que en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, son los espacios abiertos los que más favorecen y necesitamos precisamente para frenar y evitar la expansión del COVID. Mencionan que alumnos de una academia de fútbol ingresan con total normalidad. Este afiche publicitado por redes señala que el costo por las clases es de 200 soles y el lugar es el campo de Marte. Tenemos la orden de que no hay ingresos para el parque. Pero ellos están ingresando y están jugando fútbol allá al fondo. ¿Por qué ellos sí les permiten? Señorita. Caballero, se les dijo que ellos han pedido un permiso. ¿Han pedido un permiso? ¿Han pedido un permiso? ¿A quién? ¿Sabe usted? En la cual se nos muestra y pueden ingresar de esa manera. Estaban esperando para ingresar. Hay otro turno, estos son 22, hay otro turno de 20 y tantos también que han salido hace un ratito. Los hemos visto y los hemos grabado jugando fútbol adentro. Los únicos que pueden ingresar pagando son estos chicos que acabamos de enterarnos. Estos chicos que pertenecen al club o a la escuela de deporte CELA. Están pagando 200 soles cada uno por ingresar. ¿No es cierto? Eso dicen que es una gestión ante la municipalidad, pero nosotros nos sospechamos que de repente está corriendo plata de por medio. Que entrenen normal, chévere, pero que también nos permitan el acceso a todos. O sea, estamos en pandemia, nos cierran los espacios públicos y abiertos y nos conglomeran a todos afuera. Al no poder ingresar, muchas personas practican zumba, yoga y otras actividades deportivas en los alrededores. Todas las personas que antes hacían deporte adentro, que antes hacían meditación, que salían a caminar, adultos mayores, familias con niños, personas con mascotas, ya no pueden hacerlo. Y están dando vueltas alrededor de Campo de Marte, generando aglomeraciones que no son necesarias. La municipalidad de Jesús María argumentó lo siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo es proteger a nuestros vecinos y proteger a la sociedad en general, porque el COVID se expande, es un enemigo invisible. ¿Esta academia tiene permiso de la municipalidad? No, la municipalidad no trae ningún permiso. Nosotros estamos trabajando para evitar todo ello. ¿Se está desperdiciando un importante espacio abierto y público? Bueno, no se está desperdiciando. El Campo de Marte es uno de los pulmones más grandes de la ciudad. Y eso es lo que hace, brindar un pulmón a la ciudad para que todos los días nosotros mantenemos el parque en buen estado. El médico infectólogo Eduardo Gotuso mostró su preocupación por esta medida municipal, que contradice lo recomendado por los especialistas. No estoy de acuerdo, porque creo que una de las cosas que nosotros recomendamos precisamente es hacer alguna actividad que sea saludable y que no sea de riesgo. La gente está pensando en que cualquier cosa mejor cerramos, cerramos, cerramos. Y eso es un atentado contra la salud mental y la salud física de las personas. Yo creo que un buen alcalde lo que puede hacer es consultar a los especialistas. Un importante espacio que hoy permanece cerrado.